En este vídeo vamos a ver un tutorial de cómo poder agregar cualquier red a Metamask de forma fácil y sencilla, es decir, con un clic. Tenéis que saber también que no están todas, todas las redes aquí en la página de Chainlist.org, ya que Metamask no soporta absolutamente todas las redes, pero hay muchísimas redes que Metamask sí que soporta y que podemos agregar de forma muy fácil con esta página. Así que nada, vamos a ver el tutorial paso a paso. Vamos a ello. Antes de comenzar, recordad que estoy haciendo un sorteo de 25 dólares en BNB. ¿Cómo participar? Pues oye, muy sencillo. Simplemente tenéis que estar suscritos al canal, darle like a este vídeo y dejar un comentario. Obviamente, cuantos más likes y más comentarios vayáis dejando en los distintos vídeos del canal, pues hombre, más posibilidades tendréis de ganar el sorteo, ya que cojo un vídeo totalmente aleatorio y un comentario totalmente aleatorio. Así que nada, coger cualquier vídeo, dejéis un comentario, un like y estaréis participando automáticamente en el sorteo, ¿vale? También comentad que tengo mi página web, baezalabs.com, donde tenéis distintos enlaces de interés, como por ejemplo, si queréis comprar un Ledger Nano S, que es el Ledger que uso yo, mi wallet física, pues que sepáis que os dejo aquí el enlace. También es un enlace referido de Amazon, que apoyaréis al canal por si a alguien le interesa. Y bueno, distintos enlaces, como por ejemplo, registrarte en KuCoin con un bonus gratis, que actualmente KuCoin es el exchange que utilizo y la verdad es que funciona muy bien. Así que nada, tenéis también abajo en la descripción todos los enlaces. Bien, dicho esto, vamos a ver Chainless. Como digo siempre, si te está gustando el vídeo, por favor, dale like, suscríbete al canal y dale a la campanita, ¿vale? Que me ayudaría muchísimo. Vamos a ver muy rápidamente cómo poder instalar cualquier red en nuestro metamask, ¿vale? Entonces, tenemos la aplicación de lo que es la página web de Chainless. Esta página web viene de Defiyama, ¿vale? Es de los mismos creadores de Defiyama. Para que no sepa qué es Defiyama, os dejaré arriba aquí en una tarjetita un tutorial de Defiyama, que es una web básicamente donde podemos ver un montón de cosas, ¿vale? Así que os dejaré arriba en la descripción, o sea, la descripción, perdón, arriba en la tarjetita, por si alguien quiere echarle un ojo, ¿vale? Bien, dicho esto, pues Chainless es una web que viene de Defiyama, ¿vale? Son los mismos creadores. Entonces, bien, vamos a ver cómo poder agregar cualquier red a metamask de forma fácil, sencilla y para toda la familia, ¿vale? Como ya sabéis, cuando nosotros registramos o nos creamos una cuenta en metamask, siempre nos sale por defecto, nos crea una cuenta por defecto en la red de Sirius, ¿vale? Pero solo en la red de Sirius, no en ninguna otra red. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos conectarnos para comprar un NFT en la red de Polygon, o si queremos alguna Defiyama, que esté la red de Avalanche o la red de Phantom y queramos conectar nuestro metamask y que tenga la red de Phantom agregada. Bien, pues es muy sencillo de hacer, ¿vale? La aplicación es Chainless.org, que os lo dejaré abajo en la descripción, ¿vale? La URL. Y nada, básicamente, nosotros buscaremos aquí la red que nos interese utilizar. Por ejemplo, si queremos agregar la red de la Binance Smart Chain y no la tenemos agregada, pues nada, buscamos aquí Binance Smart Chain, ¿vale? Aquí podemos poner Binance, y aquí tenemos la red de Binance Smart Chain. Así de sencillo. Le damos a conectar Wallet, le damos a agregar a Metamask, le damos a, bueno, a firmar, yo la tengo ya agregada, y automáticamente tendremos la red de la Binance Smart Chain agregada. Tenemos más redes, por ejemplo, si queremos buscar la red de Phantom, buscamos aquí Phantom, tenemos aquí Phantom Opera, le damos a agregar a Metamask, yo ya la tengo agregada, por lo que me sale a cambiar la red, pero si no la tienes agregada, entonces la tendrá que agregar, le damos a agregar, y automáticamente tendremos la red de Phantom agregada. Y así con un montón de blockchain, también tenemos, por ejemplo, la de AVAX, lo tenemos aquí, le damos aquí a agregar a Metamask, y vamos a agregar todas las redes que soporta Metamask. Obviamente, no están todas, todas las redes, porque no todas las redes las soporta Metamask, pero sí que es verdad que hay un montón de redes que sí soporta. Pues mira, vamos a echar un vistazo un poco de las que tienen. Tenemos Ethereum, que este ya se agrega por defecto, Binance Smart Chain, tenemos la red de Avalanche, de Phantom, de Polygon, de Kronos, de Arbitrum One, de Aurora, de, bueno, estas ni las conozco, Clienting, Optimist, Harmony, es una red que se está poniendo muy de moda, tenemos la red de Celo también, la de Moonriver, la de Tita también la tenemos, la de Moonbin, bueno, tenemos, como podéis observar, un montón de redes, creo que, bueno, la lista es bastante larga, todas las redes, toda la blockchain que soporta Metamask. Así que, bueno, aquí básicamente, con la aplicación de Chainlist.org, podréis agregar cualquier red a vuestro Metamask, ¿vale? Así de fácil, sencillo, ¿vale? Aquí tenéis, tenéis que conectar vuestra wallet, si no la tenéis conectada, así que la conectáis y agregáis la red que queráis. Bien, dicho esto, oye, si te está gustando el vídeo, me gustaría muchísimo que le dieras like, que te suscribieras al canal y que activará la campanita. Este básicamente era un tutorial rápido, porque hay mucha gente que, bueno, está empezando en el mundo de las criptomonedas, que tiene su cuenta de Metamask, y a lo mejor quiere empezar a conectar o quiere trabajar con alguna DeFi o con alguna plataforma que esté trabajando en otras redes y no sepa agregar, por ejemplo, perdonad, la red de Avalanche o la red de Polygon, pues que sepáis, con esta aplicación, con esta web, pues simplemente dándole click, agregaremos la red sin ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es una aplicación que todos deberíamos conocer, es una web que todos deberíamos tener, más que nada por si queremos conectar cualquier red a nuestro Metamask de una forma fácil y sencilla, ¿vale? Bien, para terminar, quería comentaros que hay un montón de cuentas falsas en los comentarios, ¿vale? Que lo quería ver aquí con vosotros porque me parece interesante verlo y para que no caigas en la trampa, ¿vale? Cada vez más tengo más comentarios donde vemos aquí que sale mi logo, sí, bueno, básicamente si clicáis vais a ver que no soy yo, ¿vale? Porque este no soy yo, pero básicamente salen con mi logo y suelen poner el número de WhatsApp y dice gracias por mirar, no olvidéis presionar el botón de suscripción, bueno, estas cuentas son todas falsas, ¿vale? Yo nunca os voy a pedir ni dinero, ni os voy a pedir que me agregáis al WhatsApp, ni os voy a decir una inversión y os voy a arreglar absolutamente nada, ¿vale? Que lo sepáis, es más, si queréis diferenciarme, pues mira, yo cuando contesto un comentario, por ejemplo, y este sí que lo he contestado yo a este comentario, veis que sale aquí Vaya Zalabs y sale claramente mi... que está en gris, ¿vale? Cuando sale que está en gris es que soy yo el creador el que ha puesto este comentario, ¿vale? En cambio aquí, que sale también con mi logo, que me han copiado el logo básicamente, pues bueno, vemos aquí pone un WhatsApp que de hecho no es... este número es un número falso, o sea, seguramente funcione pero contestar a alguien pasándose por mí, ¿vale? Así que por favor, no caigáis en esto que es muy fácil que caigáis y bueno, que sepáis que siempre el que soy yo es el que tiene el fondo gris, ¿vale? Además, si tenéis cualquier duda, si vosotros pincháis en este usuario, ¿vale? Vais a ver perfectamente que os lleva a mi canal de YouTube, ¿vale? Aquí podéis ver que lleva a mi canal de YouTube, en cambio, si pincháis en cualquiera de estos que pone WhatsApp o algún comentario así es raro, os va a llevar a un... pues eso, a un canal de YouTube que simplemente no tiene ni suscriptores, tiene un suscriptor y que sale aquí el número de WhatsApp y que sale mi logo que me lo han copiado, ¿vale? Como podéis observar, está copiado. Así que por favor, no caigáis en estos comentarios spam, ¿vale? Porque lo único que quieren es quitaros vuestro dinero, ¿vale? Bueno, esto lo quería hacer un poco al final del vídeo para que lo supierais, ¿vale? Porque últimamente, por ejemplo, en este vídeo de Kucoin, todos, todos, absolutamente, todos los comentarios tienen contestación de este bot o de esta persona, ¿vale? Así que por favor, no caigáis en estos mensajes de spam, ¿vale? Ya los he denunciado, los estoy intentando eliminar todos, pero me es imposible porque de forma automática van contestando y es imposible borrar todo, ¿vale? Así que lo sepáis que se están haciendo pasar por mí y que, bueno, que lo tengáis... tengo en cuenta esto, ¿vale? Así que nada, pues esto sería el vídeo. Espero que os haya gustado. Bueno, ha sido un vídeo cortito de cómo funciona, darle like, suscribiros si os ha gustado y nada, apuntaros a esta web porque es muy top y así no tendréis que estar agregando redes ni ideas ni cosas extrañas, simplemente a golpe de clic podréis hacerlo. Así que nada, dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo y como siempre, pues nada, que nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!